de esta jornada, Luis, y se cumplen 20 años del proceso de dolarización en Ecuador, ¿qué balance podríamos hacer del mismo? De acuerdo con algunos analistas, han señalado que el impacto que produjo al principio no se compara con los resultados positivos que la medida ha traído tras su implementación y por ello el actual vicepresidente de la nación sostiene que se debe mantener. Fue un 9 de enero del año 2000 cuando el sucre, la moneda de curso legal en Ecuador desde 1884, dejó de circular para darle paso al dólar. Durante la década de 1990, Ecuador sufrió una crisis económica que, además de elevar la inflación, generó un alto tipo de cambio que al momento de estudiarse la medida durante el gobierno de Yamil Mawad, el tipo de cambio se acercaba a 25.000 sucres por dólar. Por dos décadas, representantes del gobierno ecuatoriano han señalado que la medida debe mantenerse. La dolarización ha significado estabilidad y ha garantizado certidumbre para los ecuatorianos. Así se lee en parte de un tuit del vicepresidente ecuatoriano, Otro Zones Holdner. Para ampliar más sobre este tema, conversamos con el doctor en economía, Anderson Argoti, y esto fue lo que nos dijo. A través de las remesas se da una generación de dólares para la economía ecuatoriana. Entonces, a partir de este momento, sí ya se da un proceso de estabilización de los precios y la gente empieza desde el punto de vista microeconómico a planear mejor sus opciones. Las empresas pueden realizar presupuestos sobre las expectativas un tanto más reales de crecimiento de la economía y de mantenimiento del nivel de precios y de igualmente la ciudadanía. Entonces, sí tuvo efectos positivos, obviamente, pero en un inicio es una medida desesperada con muchos efectos negativos. Luis, y la crisis entre el gobierno colombiano y la empresa Uber podría extenderse. ¿Por qué? Es que de acuerdo con medios de ese país, la empresa de servicios de transporte compartido estaría pensando en demandar al Estado colombiano por el bloqueo de la plataforma. La empresa de origen estadounidense sustenta la demanda en que esta medida podría estar en contra de lo establecido en el Tratado de Libre Comercio que Colombia y Estados Unidos mantienen desde el año 2012. Días atrás, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ordenó suspender el servicio de la plataforma al considerar que incurren una competencia desleal. Algunos congresistas colombianos han aprovechado la coyuntura para instar a debatir una ley que permita la regulación de estas plataformas. Luis, y todo parece estar avanzado para que China y Estados Unidos duren una distensión en la disputa comercial. Y ello está relacionado con la firma del acuerdo fase 1 que ambos países podrían estar firmando la semana que viene. Medios chinos han confirmado que el viceprimer ministro Liu He encabezará la delegación que viajará a Washington para firmar el acuerdo alcanzado. A pesar de ello, el diario South China Morning Post publicó que equipos negociadores de ambos países mantienen las conversaciones para definir los detalles en torno a la madera en la que se firmará este acuerdo. Luis, y la fusión entre el grupo brasileño, Avon sigue adelante. Es que este jueves conoció que el directorio de la compañía brasileña aprobó la iniciativa y ahora todo queda listo para la conformación del cuarto mayor grupo cosmético a nivel mundial. Este era un paso para avanzar en torno a la fusión que fue anunciada en mayo del año 2019. Según se pudo conocer, los accionistas de Avon poseerán el 27,3% de la compañía, mientras que el 72,3% restante será propiedad de los accionistas de Natura. Las acciones del grupo brasileño se elevaron un 3,18% tras conocerse la noticia en la jornada. Y los comentarios del presidente del Banco Central de Inglaterra provocaron una caída en la libra esterlina. ¿Qué dijo? Mark Carney informó que el organismo podría rebajar la tasa de interés si persiste la debilidad económica en el Reino Unido. Vale recordar que en los meses finales del año hay que destacar que dos de los nueve miembros votaron a favor de recortar la tasa, aunque Carney se mostró a favor de mantenerlas estables. La economía del Reino Unido se ha desacelerado durante el año pasado, aunque existe cierto optimismo tras el triunfo de Boris Johnson el mes pasado, algunos indicadores siguen siendo muy débiles. Y los indicadores de la jornada, Luis. Cerraron con números positivos en Estados Unidos que mantienen una racha ganadora durante dos días consecutivos. En Europa también hubo cierres positivos durante la presente jornada y además hubo una recuperación del mercado japonés. Por su parte, en América Latina hubo cierres mixtos durante el día de hoy. Gracias, Luis, por la información. Y a ustedes, gracias, continúen en France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!